Música 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Será que tienes el vestido que yo tengo? No creo que no. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Yo me llamo. Yo veo. Si me llamo. Si necesito, hasta dentro. Con otra persona Para te esquecer. El futuro es el día siguiente. Sabe que no. Resolve nada. Pensar en la persona. Y para ser amor. No arreglar. Oh, mi queridinha. Volta para mi vida. 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 Volta para mi vida. Oh, mi queridinha. Oh, mi queridinha. Mas este mesmo, tem que ser este mesmo. O Brasil funcionar, tem que ser este mesmo. Sí. ¿Qué te gusta pero aquí? Dos... Dos aquí. ¿Qué no mataron? Dos que. Dos oliendo aquí. ¿Entendió? No lo que yo quiero hablar conmigo, se pide a cinco y media. Quiero ver si es verdad. ¿Entendió? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!